Hola hermosas luces, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal Energize Aurora. El día de hoy tenemos una nueva lectura de cartas interactiva. Vamos a ver juntos qué tiene tu ser superior que comunicarte el día de hoy en este momento. La lectura es atemporal. Como pueden ver tenemos tres opciones distintas a elegir. La primera opción es la piedra de la apatita azul. La segunda opción es la piedra de la cimbirsita. Y la tercera opción es la piedra de la amatista. Muy bien hermosas luces, quiero que por favor cierren sus ojos, se relajen y permitan que el universo les guíe a ese grupo de cartas que va a contener esa respuesta. Ese mensaje que ustedes necesitan saber escuchar el día de hoy. Si lo necesitan, las estampitas de tiempo estarán abajo en la descripción y en los comentarios. ¿Pueden abrir sus ojos? Ya elegiste. Muy bien, empecemos entonces con aquellos que han elegido la opción número uno. Hola grupo número uno, bienvenido para todos aquellos que han escogido la patita azul. Esta es tu lectura del día de hoy. Recuerda, es general, puede o no resonar contigo. Grupo número uno, vamos a ver qué tiene tu yo del futuro. Yo del futuro, tu yo superior. Qué comunicarte en este momento. Qué tiene tu yo superior. Qué comunicarte en este momento. Tienes acá discernimiento. Placer. Acción. Muy bien, grupo número uno. Te encuentras en una disyuntiva. Tienes una decisión importante que tomar con respecto a algo que cambiará el rumbo completamente de tu vida. Esta decisión te transformará completamente de adentro hacia afuera. Tu ser superior te está diciendo que aunque debes de tomar acción y aunque sientes que tienes el tiempo un poco encima de ti, tienes un poco de presión sobre tus hombros porque sientes que tienes que tomar esta decisión muy rápido. Recuerda que antes de tomar cualquier clase de efectivamente decisión que vaya a marcar tan drásticamente tu vida, tienes que pensar muy bien las cosas. No tomes decisiones a la ligera, grupo número uno, independientemente del tiempo que te tome. No permitas que nadie te ponga presión, que nadie te haga tomar decisiones apresuradas porque más adelante esto puede ser contraproducente para ti. Necesitas discernir muy bien, estar muy seguro de la decisión que vas a tomar, muy seguro de la respuesta, seguro, segura de la respuesta que vas a dar. Aunque esto es algo que puede afectarte de una forma pues trascendental, tu yo superior te recuerda que es importante que recuerdes también, valga la redundancia, que esta vida no es ni tu primera ni será tu última. Tú estás aquí para aprender, por lo tanto, no olvides disfrutar el proceso. Sin importar el proceso en el que te encuentres, todo va a pasar, todo proceso se termina, todo tiene un inicio, todo tiene un final. Es importante que recuerdes que todo es cíclico, que las cosas van a terminarse. Si te encuentras en una situación incómoda, la incomodidad va a pasar de la misma forma. Si te encuentras en una situación agradable, eventualmente esa situación pasará a otra también agradable o posiblemente a otra pues no muy agradable. Tu ser superior te recuerda que mantengas siempre pues sintiéndote con placer, con pasión, sintiéndote divertir, divirtiéndote sin importar la situación en la que te encuentres, sintiéndote con alegría y sintiéndote con diversión. Ahora sí, estás grupo número uno en un proceso de transformación. Tu ser superior te recuerda que aunque tú creas que entiendes que te falta todavía información para tomar esta decisión, tú tienes ya toda la información que necesitas dentro de ti con esta carta del discernimiento. Solamente tienes que ocuparte un poquito más de tiempo, tomar el tiempo que tu cuerpo, que tu mente necesite para descubrir tú mismo cuál es este camino que ya lo tienes dentro de ti. Tu ser superior lo que te comunica es que seas paciente contigo mismo, contigo misma, que disfrutes el proceso y que recuerdes que eventualmente todo va a pasar. Tienes aquí también que tu alma se encuentra en este momento alineada, alineada con tu mayor propósito. Debes de recordar que estás protegido o protegida sin importar la decisión que tomes. Aún así tú entiendas que no estás tomando la decisión correcta, va a ser la correcta. Tienes también que dejar ir algo, grupo número uno, y tal vez de esto se trate la decisión que debes de tomar, si no sabes si dejar ir o permanecer. Aparentemente la respuesta ya la tienes dentro de ti y esa respuesta es soltar. Por supuesto, tu ser superior te dice que si necesitas más tiempo para ponderarlo, para pensarlo, para sentirte más seguro, segura, tómate todo el tiempo que necesites. Tienes aquí con el 2-2, este número puede ser importante para ti. El número 2 es el número de la dualidad. Es el femenino. El número 1 es el masculino. El número 2 es el femenino. Aquí tienes que debes de tomar acción. Es muy similar a esta de la acción. Y aunque esta carta tiene el número 2, el número 2 suele ser la introducción de la parte femenina a la vida. Esta carta representa el sol. El sol representa energía masculina. Te voy a explicar. La numerología no tiene que ver con la carta. Te digo, la carta es el número 22 en el oráculo de donde la tomé. El número 22 representa acción femenina. El número 2 específicamente, no el 22. Aparte de esa numerología que puedes estarla viendo, que puedes estar viendo el 2-2-2-2 repetidamente, 22, te digo que la carta ya te está invitando a utilizar tu energía masculina. Todos tenemos energía masculina y femenina dentro. Seamos hombres o seamos mujeres. Entonces, tu ser superior te dice que recuerdes tu magnificencia, que recuerdes tu luz, que cuando tomes acción, recuerdes que tú tienes dentro de ti tu parte masculina, que es espléndida, tomando decisiones y dando pasos. Tienes aquí también, grupo número 1. Wow, esta carta es muy bonita. Este de que a mí me encanta. Yo no recuerdo el nombre. Aquí tengo la cajita. Magia pura. El oráculo de magia pura. Me gusta mucho porque tiene muchos oráculos de rituales, de rituales con naturaleza, encantamientos, mantras. Y entonces aquí, grupo número 1, este oráculo te está diciendo que tú puedes utilizar rituales que tengan que ver con plantas para ayudarte a tomar esta decisión, para calmar tu mente. Esto puede ser algo tan simple como hacerte una infusión, un mate o un té, depende del país que seas, porque cuando tú estás utilizando hierbas, cuando estás utilizando plantas y las vuelves a infusión, las pones en agua caliente, en agua hirviendo, estás transmutando, estás hasta cierto punto haciendo alquimia. Es un proceso químico, aunque sea uno muy simple, estás traspasando, pues, la esencia de la planta al agua para luego tomarla. Eso tan simple ya es un ritual y es una forma donde tú puedes ayudar a tu mente y a tu cuerpo, pues, a serenarse y a que esté en un estado relajado para tú tomar la mejor decisión. Las plantas que te pueden ayudar con esto, específicamente para hacer infusiones, mates, té, te puede ayudar mucho la manzanilla, que es una planta que te ayuda a relajarte. El tilo también, no sé si en tu país se llamen igual estas plantas. Sé que la manzanilla sí, esa sí va a tener un nombre genérico. Vamos a continuar, grupo número 1. A ver qué más tiene tu ser superior. ¿Qué comunicarte? Tienes aquí número 24. Esta es la unión. El 4 es la unión de 2. Habla de equilibrio. 2-2 hace 4. Tienes aquí 24. Ahorita tenías 22. Este oráculo te dice que la ansiedad que sientes en este momento no está tratando de limitarte, pero liberarte de una situación donde ya no te sientes bien, es decir, una situación que ya no te sirve. Esa incomodidad que sientes, grupo número 1, en este momento es tu cuerpo dejándote saber que necesitas abandonar y dejar algo atrás, necesitas dejar algo. Cuando nuestras energías no se sienten cómodas en un lugar es porque tienes que irte de ese lugar, porque ese lugar no vibra en armonía contigo. De igual forma, si fuera una persona, cuando no te sientes vibrando en armonía con una persona, esto quiere decir que esta persona, perdón, cuando no te sientes ya cómodo o cómoda con una persona, quiere decir que ya no vibras en armonía con esta persona. Esta carta te dice que debes de elevarte por encima de todo lo que te está ocurriendo, sobre todo las cosas que no tienen que ver contigo, los problemas, situaciones que no te incumban a ti directamente. Eres una persona muy empática y estás absorbiendo energía que no te corresponde. ¿Cómo tú puedes soltar? Nuevamente tienes grupo número 1, la palabra soltar, dejar ir, enfocar tus energías en otras cosas. Tu ser superior te recuerda que todo está ocurriendo a tu favor, todo está pasando para ti. Debes de fijarte y ponerte a ver en qué estás siendo abundante en este momento, porque todos nosotros tenemos siempre algo por qué agradecer. Este es el momento donde tú pongas tu enfoque, pongas tu atención en lo que tienes ahora. Da las gracias por eso. Relájate, diviértete en el proceso, no te apures, no te precipites. Ve soltando poco a poco las personas, situaciones que ya no están ahí para ti, que ya no te hacen bien y enfócate en ti, enfócate en tu paz, enfócate en tu creatividad, en aquello donde tú te sientes atraído. Aléjate de la energía que te repele y acércate más de la energía donde tú te puedas sentir que eres tú mismo o tú misma. Tu ser superior, grupo número uno, te dice que todo está ocurriendo en orden divino. Debes de permitir y relajarte un poquito más en el proceso, no te presiones tanto, porque hay mucha presión que estás sintiendo tanto de tu entorno como de ti misma o de ti mismo. Debes de permitir que las cosas fluyan y cumplan su ritmo, grupo número uno. Vamos a continuar. Grupo número uno, tienes amistades de tu infancia que te van a ayudar en este proceso. Debes de recurrir a aquellas personas que te conocen desde que tú eras niño o niña. Esas personas no te van a presionar tanto. Y a esas personas es que debes de ir para tú entonar un poco más con tu alma, con tu verdadera esencia. Esas personas que siguen en tu vida, esos amigos o amigas específicamente, no son familiares. Son amigos o amigas que están en tu vida desde que eras pequeño. Son almas que están acompañándote y te han estado acompañando en diferentes vidas. Es decir, esta no es la única vida donde tú decides encarnar junto con esas almas. Esas almas son amistades de cuando tú eras niño o niña. Debes de acercarte más a esas personas porque esas personas son las que verdaderamente resuenan contigo, grupo número uno. Esas personas te van a ayudar a tú calmar un poco ese fuego interior, esa ansia y te van a ayudar a recordar incluso a cuando eras niño, a relajarte un poco. Tal vez te reúnas con esas personas y hables un poco de las cosas que ustedes hacían cuando eran niños. Y eso te va a ayudar bastante a tú mantener tu mente enfocada en otra cosa y a relajarte un poco con esta decisión que debes de tomar. Estoy viendo aquí también que con esas personas vas a poder, esta es la carta de la sabiduría. Tu verdadera sabiduría va a salir cuando esas personas estén comunicándose contigo. Es decir, cuando tú estés en contacto con esas amistades de cuando eras niño o niña, mientras tú estés conversando con ellos, te va a llegar la corazonada de qué decisión tomar. La relación que tú tienes con esas personas es una relación simbiótica, grupo número uno. Es importante que mantengas esas amistades cerca de ti. Posiblemente tengan tiempos separados, pero estoy viendo aquí que por lo menos una persona debes de tener, si elegiste este grupo, que sea una amistad de tu infancia. De cuando tú eras verdaderamente niño, tres, cuatro años y crecieron juntos, cinco años, diez años. Crecieron juntos, tal vez vivían cerca, estaban en el mismo colegio, se relacionaba mucho, los padres de ustedes eran amigos. Con esas personas puedes ser verdaderamente vulnerable, puedes abrirte. Esas personas conocen tu alma, no conocen tu cuerpo físico. O sea, sí, obviamente lo conocen, pero me refiero, el día a día, la personalidad tuya no es lo importante en este momento, sino que ellos conocen realmente tu alma, conectan con tu alma y pueden hacer despertar tu alma. Tú ahora mismo te sientes un poco separado, segregado de las personas. Cuando te unas con esas amistades de tu infancia, te vas a sentir conectado o conectada nuevamente, grupo número uno. Vamos a sacar ahora tu tarot. Este tarot es bien especial para mí. Mi primer deck de tarot es el Crisalis Tarot. Aquí tengo. Es este de acá. Es mi primer tarot. La autora me lo firmó. Una amiga me lo regaló, me regaló, no el deck, me regaló. Unas cartas y me lo firmó, me lo autografió. Tiene mi nombre dentro. Y es un deck muy especial porque es un deck no tradicional. Entonces aquí tienes. Esta es la carta del ermitaño. Pero si te fijas, es en la carta del cuentacuentos. Esta persona que está aquí no es para nada un ermitaño o una ermitaña. Al contrario, es una persona que está completamente conectada, conectado en todos los sentidos. Pero ¿con qué está conectado? Con la naturaleza. Entonces aquí, tu ser superior te está diciendo, en caso de que te cueste recurrir a esas amistades de infancia, puedes recurrir a la naturaleza y conectar con la naturaleza. O sea, la naturaleza te cuenta, te contará, te contará, te contará, la naturaleza te contará tu propia historia. La historia de tu alma. Y eso te va a ayudar, grupo número uno. A tu poder, pues, tomar esas decisiones y serenar y calmar un poco tu ser interior. Tienes otro arcano mayor aquí. Subí un video ayer, no, lo subí hoy, el video de agosto. Algunos de ustedes han elegido el grupo que tenía el contacto con los animales y también han elegido este grupo. No recuerdo cuál grupo fue, el de contacto con los animales, pero en el video de qué pasará en agosto, aunque esta lectura es atemporal, curiosamente, va a subir luego de ese video. Y recuerdo que había un grupo que el universo les sugería a ustedes que conectaran con los animales. Muchos de ustedes van a elegir este grupo también. Aquí tienes otro arcano mayor, grupo número uno, que es el arcano de el tonto. Tu ser superior, en este caso, es Merlin. Por eso les digo a ustedes, en este deck las cosas son un poquito distintas. En otros decks, Merlin, al ser un mago, pues correspondería, por lógica, a la carta del mago. Pero en este deck es la carta del tonto, que aquí se llama el héroe, cuando esa aventura inicia. Tu ser superior, grupo número uno, sabe que tú estás en un momento crucial de tu vida, donde tienes que tomar una decisión para iniciar un nuevo camino. Pero te recuerda, con este tres de bastos, que necesitas organizarte y planificar muy bien las cosas. Tómate tu tiempo, grupo número uno, y no te precipites. Sé paciente, disfruta tu proceso, que la respuesta va a llegar a ti en el momento que corresponda. Muy bien, grupo número uno. Esto es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Espero que la lectura te haya gustado, te haya ayudado. Si ha sido así, me dejas por favor saber abajo en los comentarios. Y nos vemos pronto. Les envío a todos mucha luz y mucha paz. Hola, grupo número dos. Bienvenido para todos aquellos que han elegido la simbircita. Esta es tu lectura del día de hoy. Recuerda, grupo número dos, es general, puede o no resonar contigo. Vamos a ver qué tiene tu ser superior que comunicarte el día de hoy. ¿Qué tienes que saber el día de hoy? ¿Qué necesitas saber, grupo número dos? Muy bien, estoy viendo que hay un nuevo comienzo para ti, grupo número dos. Te encuentras en un momento crucial de tu vida, muy similar al grupo número uno. Similar en el sentido del cambio. Me parece que hace unas semanas subí un video donde explicaba que estamos globalmente, todos como humanidad, atravesando cambios muy importantes en nuestras vidas. Entonces estoy viendo aquí que ahora mismo ya tú atravesaste ese cambio y te encuentras dando los primeros pasos a tu nuevo comienzo, a tu nuevo inicio. Estás en una etapa de crecimiento, no, tú estás demostrando lo que aprendiste, grupo número dos, demostrando qué tanto creciste. El universo te dice por medio de tu ser superior que necesitas enfocarte un poquito más porque tienes tus energías muy dispersas en este momento y eso puede ser contraproducente para ti. Parece que el cambio que ocurrió fue un cambio muy pesado, fue un cambio importante, obviamente fue algo que trascendió, pero fue muy pesado para ti y la mente, tu parte psíquica, tus energías se quedaron muy movidas y tienes la mente como que no puedes concentrarte, tratas de pensar enfocándote en algo y la mente se te dispara y los pensamientos se te van volando. Cuando tienes las, tienes las energías muy dispersas, grupo número dos, entonces tu ser superior te está diciendo para tú serenar un poco esas energías que debes de enfocarte en la gratitud. Cuando te enfocas en la gratitud de lo que tienes en este momento, tu enfoque pasa al presente y eso es lo que te va a ayudar. Grupo número dos, a que tú puedas serenar y calmar un poco esa mente tan dispersa, esas energías tan dispersas y reducir toda esa energía tan exaltada y traerla a tu momento presente. Puede que se escuche como algo muy simple, practica la gratitud, pero es lo que te dice tu ser superior que hagas si quieres serenarte un poco. Incluso es una sugerencia, una recomendación muy simple y hasta cierto punto entenderías que básica, pero te sorprendería la cantidad de personas que no practican la gratitud en su día a día. Tienes aquí grupo número dos, que debe de hacer uso de tu energía femenina, también eso te va a ayudar a serenar un poco tus energías, a cambiar toda esa energía, calmar toda esa energía dispersa que tienes. Entonces, seas hombre o mujer, todos tenemos energía femenina y masculina dentro. La energía femenina es una energía pasiva, receptiva y de descanso, por lo tanto, hacer uso de esa energía femenina te va a hacer mucho bien. Grupo número dos, puedes tomarte días de descanso. Si tienes un trabajo muy pesado, puedes pedirte uno o dos días donde tú simplemente te quedes en tu cama, mirando el techo, acostado o acostada, viendo películas, leyendo, haciendo algo que sea pasivo, que no requiera mucha acción de tu parte. Tienes también aquí grupo número dos, que estarás, no te asustes, estarás haciendo contacto con energía de personas que ya no están encarnadas en los próximos días. Esto puede ser a través de sueños o cuando tú estés despierto, puedes sentir estas presencias. Estas presencias son benévolas, son positivas para ti, no son parte de tu familia, son entidades que ya no están en este plano y que son entidades muy amables y que se dedican a ayudar a las personas energéticamente que lo necesiten. Entonces, si sientes en algún momento una presencia, no te asustes, vienen aquí a darte asistencia, vienen a ayudarte y posiblemente te dejen algún mensaje por medio de sueños, un mensaje positivo que te pueda ayudar, grupo número dos. Muy bien, este cambio en el que te encuentras, este cambio ya pasó, este nuevo comienzo en el que te encuentras te ha hecho una persona más grande, es decir, superaste con éxito esta lección, este cambio. Ahora lo que tienes que hacer es enfocarte en buscar paz, ya floreciste, ya te encuentras acá florecida, florecido, eres una hermosa flor, un hermoso flor se diría, eres una hermosa flor, una hermosa flor. Entonces, tienes que enfocarte en descansar, en recargar energías, en tener un poquito más de paz, porque como te dije, toda tu energía está a sí mismo, como esta carta dispersa, mucho fuego, mucha energía de fuego, todavía tienes mucho poder dentro de ti. Y debes de relajar un poco todo ese poder, toda esa energía masculina y contrarrestarla con energía femenina. Tienes también grupo número dos. Debes de cuidarte, porque aunque vas a tener, estás en una etapa muy crucial energéticamente. Y aunque vas a, déjame ponerle la mano de este lado, aunque vas a estar en contacto con energía benevolente, estoy viendo aquí que puede que una energía que no sea muy positiva trate de afectarte. Esto lo puedes sentir si te enfermas o si te sientes mal, si te sientes incómodo, porque ahora mismo tienes tu energía dispersa, pero no puedo decir que es una depresión ni nada así. Si comienzas a sentirte así, debes de recurrir a meditaciones, a mantras, afirmaciones positivas, porque tu energía está muy, muy colgando del hilo ahora mismo. En el sentido de que como está tan dispersa, como el cambio fue tan fuerte, tú quedaste energéticamente exaltado y toda esa exaltación está llamando otras energías. Hay energía muy positiva, hay una energía que es un poquito incómoda de tener cerca, porque son esos espíritus que les gusta hacer un poquito de desórdenes, por decirlo así. Pero no es nada de lo que tengas que asustarte. Todo esto lo resuelves con afirmaciones, meditaciones, encendiendo velas, sintiéndote en paz. Lo que te quiero decir es que no permitas que esta energía de tu estar muy disperso, muy exaltado, continúe. Debes de bajarle un poco a las revoluciones de tu alma, grupo número dos. Vamos a ver qué más tiene tu ser superior para ti. Si trabajas con rituales, grupo número dos, si haces reiki con personas, no lo hagas, no lo hagas por ahora. Tómate un descanso, porque esto puede ser lo que esté haciendo, que toda esta energía ajena de seres no encarnados entre a ti. Este mensaje no va a aplicar para todos ustedes, pero estoy sintiendo que hay algunos de ustedes que sí trabajan con magia. Deben de cuidarse, aún y sea magia blanca, deben de siempre hacer su protección. Y si realizas algún tipo de ritual, deben de tener un poco de cuidado con eso. Ahora mismo no lo está sugiriendo tu ser superior. Algunos de ustedes creen en esto, algunos no crean, pero creas o no, cuídate. Porque no importa si tú no crees en algo. Si ese algo es, aún y tú no creas, pues te va a afectar de todas formas. Aquí tienes. Entonces, lo mejor es que te cuides, que evites, creas o no creas, es mejor estar siempre en el lado seguro. Por lo menos hasta que esta energía, pues, pueda bajar un poco de ti. Tienes aquí que aún y estés en un proceso donde te tomes unos cuantos días, estés en energía pasiva femenina. Esto no significa que no estás avanzando. Si estás avanzando, grupo número dos, no siempre tienes que estar en actividad. No siempre tienes que estar haciendo lo mismo que hacías todos los días. Es importante que te contactes con tus ángeles. Estas son las entidades con las que sí tienes que estar siempre independientemente del momento en el que te encuentres sostenido de la mano. Porque estas entidades sí son las que te ayudan constantemente. Los ángeles, arcángeles, guías espirituales. Estos sí son importantes en tu vida y es importante que siempre vayas de la mano con ellos. En caso de que te sientas incómodo con las energías no encarnadas, que no corresponden a ser ángeles, sino personas como tú y como yo, que una vez estuvimos aquí, pasamos al otro plano y decidimos quedarnos ayudando. Si te sientes incómodo con esas entidades, puedes simplemente decir en voz alta, no me siento cómodo con la presencia de ustedes. Prefiero a mis ángeles, prefiero a mis guías. Y eso, créelo o no, grupo número dos, ayuda bastante. Bastante, exacto. Estas personas, estas entidades que tienes cerca, muy cerca de ti, son personas que no se encuentran encarnadas en este momento. Algunas de ellas pasaron momentos difíciles y son las que no son muy bienvenidas, que puedes también estar atrayendo. Tienes aquí la palabra memoria dos veces. Estaba también, te la voy a buscar para que la veas, en la carta que habla de los seres no encarnados. Esos seres se acercan a ti porque ustedes comparten algún tipo de memorias. No quiero decir que sean personas que conociste, sino que la memoria energética, la huella energética, los patrones energéticos, ustedes tienen algo en común. Entonces, te repito, grupo número dos, si no te sientes cómodo teniendo estas entidades cerca de ti, puedes simplemente hablar en voz alta y decir, no me siento cómoda, cómodo. Váyanse de aquí, déjenme sola, prefiero a mis ángeles y a mis guías. Vamos a pasar al grupo número dos a tu tarot. Así es, tienes un nuevo comienzo, ese haz de bastos, me está mostrando toda esa pasión, toda esa energía, toda la palabra. Es cuando una persona está como exaltada, pero está como contenta porque es algo nuevo. Se me olvidó cómo se dice. Cuando estás haciendo algo nuevo, cuando recibes un nuevo trabajo o tienes un nuevo proyecto, que estás así como entusiasmado, esa es la palabra. Muchos de ustedes tienen esa energía de entusiasmo, pero todo ese entusiasmo está haciendo que la energía de ustedes se disperse. Entonces, estoy viendo que si estás muy contento, contenta por ese nuevo, ese nuevo comienzo que por fin ya todo finalizó, por fin ya ese cinco de espadas ha quedado atrás, ya viene ese nuevo comienzo, ya vienen esas nuevas propuestas, nuevas oportunidades, ese avance en tu vida con este arcano mayor del carruaje. Vas a avanzar, pero necesitas, grupo número dos, serenarte un poco, que te tomes las cosas con calma, no significa que te quedas atrás o que dejas de hacer. Con este cinco de copas, puedes estar pensando que pierdes cosas por no ir al mismo ritmo de las demás personas y no es así. Con este dos de copas, grupo número dos, el universo te recuerda que aún tú estés en un estado de pasividad entre tú y las energías, entre tú y la vida, siempre hay un intercambio energético entre tú y tu entorno y las personas que te rodean y tu propia vida, siempre hay constantemente un intercambio energético. Por lo tanto, nunca dejas de avanzar. Esto corresponde también a la ley del ritmo. La ley del ritmo es una ley hermética que dice que todo siempre está en constante movimiento, aún y tú veas que algo no se mueve. Esta piedra, por ejemplo, este cristal está hecho de átomos. Los átomos tienen electrones y tienen protones. Esas son partículas de energía, grupo número dos, que están constantemente en movimiento. El núcleo de un átomo está constantemente en movimiento y esto está hecho de no pudiera numerarlo. Creo que lo más que se dice son trillones, quintupillones de átomos y no se mueve. Es duro. Entonces, la ley del ritmo te dice que todo está en constante movimiento. Tú necesitas serenar tus energías, necesitas bajarle a las revoluciones, tomarte las cosas con un poco de calma, porque con este nueve de bastos tienes mucho sobre tus hombros y parece que hay una parte de ti que entiende, que siempre te está diciendo actúa, avanza, haz más, no te quedes parado, porque el que se queda parado no está haciendo mucho, no está haciendo nada. No es así, grupo número dos. Tu ser superior te dice que descanses, que te tomes tu tiempo para hacer uso de tu energía pasiva, que todo va a mantenerse en movimiento y todo va a mantenerse avanzando positivamente para ti. Muy bien, grupo número dos, esto es todo lo que tiene tu ser superior para ti el día de hoy. Espero que la lectura te haya gustado, te haya ayudado. Si ha sido así, me dejas por favor saber abajo en los comentarios y nos vemos pronto. Les envío a todos mucha luz y mucha paz. Sé feliz. Hola, grupo número tres. Bienvenido para todos aquellos que hayan elegido la piedra de la amatista. Esta es tu lectura del día de hoy. Recuerda, grupo número tres, es general, puede o no resonar contigo. Vamos a ver qué tiene tu ser superior que comunicarte en este momento. ¿Qué necesitas saber, grupo número tres? ¿Qué tiene tu ser superior para ti? Muy bien, tu ser superior comienza diciéndote que si tienes algún tipo de afecto de salud, ya sea que sientas cansancio extremo desde algo tan simple como eso, hasta enfermedades ya un poquito mayores. Tu ser superior te dice que está trabajando para que tu salud mejore. Está trabajando en conjunto con el universo. Esta enfermedad que te puede estar atacando, este achaque físico, por así decirlo, de que te sientes sin deseo de hacer mucho o tienes dolencias físicas específicas, están en tu cuerpo por una razón y tu cuerpo va a deshacerse de esas dolencias a tiempo perfecto. Muchos de ustedes han desarrollado este dolor físico debido a cierto rencor que tienen dentro y no terminan todavía de soltar y perdonar todo este... Cuando nosotros nos... ¿Cómo lo digo? Cuando nosotros nos soltamos y dejamos ir ciertas emociones pesadas, esas emociones se quedan dentro de nosotros y afectan nuestro cuerpo. Primero afectan nuestra mente, luego afectan nuestro corazón y por último comienza a pasar a nuestros órganos y a nuestra fuerza vital. Entonces, grupo número tres, este mensaje, como te digo, la lectura es general, no va a resonar con todo el mundo. Pero hay algunos de ustedes que están teniendo dolencias físicas porque deben de soltar y dejar ir algo. No necesariamente tiene que ser perdón, de perdonar a una persona en sí, pero sí debes de soltar y dejar ir algo que te está afectando. Grupo número tres, directamente en tu salud. Y esto es algo que tu ser superior te está diciendo que le prestes mucha atención para que no vaya a pasar a algo mayor. Grupo número tres, el universo está viendo que te resistes al cambio. Hay un cambio, todos estamos atravesando cambios importantes en este momento, pero tú te estás resistiendo, hay algo que no quieres dejar ir. Está empezando a afectar tu cuerpo físico, ya afecta lo que es tu psiquis, tus emociones, y tu ser superior te está diciendo que necesitas confiar un poco más, confiar en ti y confiar en el universo. Necesitas soltar. Debes de confiar en que cuando sueltes, lo que tú necesitas para seguir avanzando llegará a ti a tiempo perfecto. Pero para eso necesitas primero vaciar tu copa, soltar, porque tienes cosas que están ocupando espacio en tu vida y no permiten que la abundancia, la prosperidad, lo que tú sí realmente necesitas entre a ti, grupo número tres. Entonces debes ya de darte cuenta de que aquello a lo que te estás aferrando. Guau, míralo aquí. Aquello a lo que te estás aferrando, grupo número tres, necesitas ya dejarlo ir. Ahí lo tienes. Me encanta cuando estas sincronicidades así, tan exactas, ocurren. Necesitas dejar ir, grupo número tres. A veces no es fácil dejar ir, no es fácil soltar, sobre todo si es algo a lo que ya estamos muy acostumbrados. Pero grupo número tres, ya esto está empezando a afectarte físicamente. Entonces tienes que prestarle mucha atención a eso. Estás recibiendo el llamado hacia otra cosa en tu vida, algo nuevo en tu vida. Desde hace ya unos meses, unas semanas, tus amistades, tus familiares te están abriendo una invitación a algo nuevo y tú por temor no lo estás aceptando. Aquí tu ser superior te dice que debes de confiar más en ti, debes de confiar más en tu potencial, debes de confiar más en tu poder, debes de tener un poquito más de esperanza y permitirte adentrarte a lo desconocido. Aún y tú entiendas que no te espera nada al otro lado, sí te espera y mucho al otro lado. Tu camino sigue avanzando y ya tu alma está deseosa de tener otro tipo de experiencias. Por lo tanto, grupo número tres, debes de soltar un poco aquello que ya no te sirve. Porque si por lo menos fuera algo que te sirviera con lo que tú pudieras continuar creciendo, pues ok, te quedas un poquito más de tiempo ahí sosteniéndote un poco, pero creces y te sientes bien, pero esto ya es algo definitivamente que no te está haciendo sentir bien ni siquiera a ti, grupo número tres. Estás en ese lugar, con esa persona, en ese trabajo. Es más por costumbre y por temor. Si no sueltas tú de buena forma, el universo te va a hacer que sueltes sí o sí. Se va a crear una erupción, una erupción de volcán. Esto es cuando un volcán explota, que la lava sale por todas partes porque ya no aguanta más el calor, no aguanta más la presión. Y no queremos que eso pase contigo, grupo número tres. Obviamente no es en el sentido literal de la palabra, pero no queremos que eso ocurra contigo. El universo, tu ser superior, quiere que tú sueltes por tus propios medios porque así también tú aprendes lo que es amor propio y aprendes sobre ciclos, cuando dejar ir, cuando no dejar ir. Tienes aquí también, grupo número tres, la carta de los sueños. Puedes estar recibiendo sueños con mensajes muy importantes para ti. Estos mensajes son, en su mayoría, para enseñarte sobre paciencia. Puede que estés teniendo sueños donde estés aprendiendo por medio de los sueños a tener paciencia, a ser paciente con los ciclos, con tus ciclos. Presta la atención a qué tipo de sueños estás teniendo. ¿Cómo son estos sueños? ¿Qué sueñas específicamente? Y te vas a dar cuenta que lo que te están enseñando, wow, esos sueños es paciencia. Mira lo que tienes aquí. Resistencia. Este es el grupo con más sincronicidades. Te estás resistiendo, grupo número tres, al cambio. Y ese resistirte te está haciendo daño. Necesitas soltar y adentrarte más en tu camino, comprender que las cosas cambian, que las cosas tienen un ciclo. Ya no te encuentras en el mismo ciclo que te encuentras antes. Ahora mismo eres en el camino en el que estás, como un completo desconocido o desconocida, energéticamente. Para ti es algo que ya conoces, pero como ya ese ciclo, como ya el lugar donde te encuentras no te aportas energéticamente, te estás volviendo un desconocido a esa huella energética, a ese espacio energético. Necesitas permitirte evolucionar, grupo número tres. Para eso debes de soltar y confiar. Muy bien, tienes aquí que las plantas, la naturaleza te va a ayudar a conectar más, a sanar y te va a ayudar también a dejar ir. ¿Por qué? Porque por medio de la naturaleza, de las plantas, observando la naturaleza, puedes ver que la naturaleza tiene un ritmo, incluyendo los animales, los insectos, fauna, flora. Todo tiene su proceso natural. Y eso te va a servir observar la naturaleza, te va a servir a tú asimilar, que tú también tienes un proceso natural, que seguir, que cumplir, grupo número tres. Entonces ya el espacio donde te encuentras no te aporta ni tú le aportas a este espacio. Entonces es necesario que te mantengas en movimiento, que mantengas tus energías en movimiento. Vamos a pasar a tu tarot. Muy bien, te estás perdiendo, grupo número tres, por delegar el soltar. Eventualmente lo estás haciendo. Pero lo único que has estado ganando con ese temor a seguir avanzando es el cuatro de bastos. Es alegría, felicidad, una nueva oportunidad sumamente positiva para ti, sumamente enriquecedora. La persona que tú siempre has soñado está al otro lado de esa pareja que no quieres dejar. El trabajo con el que siempre has soñado está al otro lado de ese trabajo donde no quieres terminar de renunciar por X o Y razón. Todos tenemos nuestras razones muy válidas para permanecer en un mismo sitio, no querer soltar. Pero tu ser superior te está diciendo que ya es momento de dejar ir. Ya es momento de aventurarte. Y lo que te espera cuando tú dejes ir es muy mágico. Es ese nuevo comienzo con ese haz de copas sumamente positivo que te va a hacer sentir emocionalmente más lleno o llena. Con este cuatro de copas esto eres tú pensando que si dejas lo que tienes en este momento vas a estar mal, que vas a estar lamentándote. Pero no es así. Tu ser superior te está diciendo que es completamente lo opuesto. Si lo que tienes es carencia económica y tienes miedo de cambiar de trabajo porque no vas a encontrar algo mejor. Aquí tu ser superior te dice que sí con este haz de oro. Te dice que sí, que sí vas a conseguir mejor trabajo, que vas a conseguir mejor pareja, que vas a conseguir mejor casa, que vas a estar mejor cuando abandones y dejes ir lo que ya no te sirve atrás. Como está esta persona alejándose y dejando algo atrás. Así vas a estar tú también, grupo número tres, cuando te decidas a dar el paso. Tienes aquí el dos de espadas. Tienes una decisión muy importante que tomar. Tu ser superior lo sabe, pero le has dado de larga demasiado tiempo y ya esa decisión es más tú buscando excusas, excusas para no avanzar. Tendrás tus razones, ya sea por miedo, ya sea por comodidad, porque realmente entiendes que no va a parecer algo mejor. Pero aquí tu ser superior te está diciendo que la decisión debes de tomarla ya, porque si no, el universo la tomará por ti y va a ser peor. Peor en el sentido de que te va a mandar esa carta de la torre que a nadie le gusta ver, que es ese cambio donde el universo ha sido el que interviene y nos agarra y nos saca de ahí, nos pone en otro sitio, toda la energía se revuelve y no queremos la carta de la torre para ti. Mira que no ha salido todavía. Entonces, tu ser superior te está diciendo que tú tienes las alas, tú tienes la magia dentro de ti para superar la etapa en la que ya no estás creciendo, avanzar y buscar algo donde sí vas a continuar creciendo y sí vas a poder desarrollarte muchísimo más. Grupo número 3. Muy bien, esto es lo que tengo para ti el día de hoy. Espero que la lectura te haya gustado, te haya ayudado. Si ha sido así, me dejas por favor saber abajo en los comentarios y nos vemos pronto. Les envío a todos mucha luz y mucha paz. Sé feliz.